Mega Noticias con Paco Ramírez A la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Miren, no vamos a entrar en discusión si es un número o es otro. Cada quien tiene sus cifras, la realidad ahí está. Faltan cuatro días para la jornada electoral. México llega al momento de definición de su futuro inmediato con el proceso más grande de su historia. 20 mil puestos de elección en disputa, tres candidatos a la presidencia, dos realmente sin demeritar, por supuesto, el esfuerzo. Por primera vez una mujer será la próxima presidenta de México. Un país, un país, y ahí sí entramos en vines y viretes, pero la realidad ahí está. Un país que la va a recibir ensangrentado por la violencia política. No es nueva, pero sí más violenta. El crimen actuando para imponer candidaturas, eliminar competidores, amedrentar diputados, regidores, síndicos y tomar control. 231 asesinatos, 34 de ellos candidatos, 749 víctimas y aún quedan cuatro días y la jornada misma. Primer gran reto de la próxima presidenta. Por lo pronto, mañana el cierre de campañas y a partir del jueves, tiempo de reflexión para los más de 99 millones de mexicanos que estamos invitados a ser útiles a México. La contienda aún no está definida, se lo recuerdo. El voto, el voto es nuestro. Vámonos con los datos duros y las cifras de la violencia política. Jorge Chaparro, adelante. El proceso electoral 2023-2024 se ha convertido en el tercero más violento de toda la historia del país. Desde el 4 de junio de 2023 y hasta el 23 de mayo, el laboratorio electoral ha registrado 272 casos de violencia relacionadas con las elecciones. En 2017-2018 se contabilizaron 145 homicidios y en 2020-21 el número de muertos asociados al proceso electoral se ubicó en 88. Derivado de estos actos se tienen 65 atentados, 108 casos de amenazas y 17 secuestros. Lamentablemente, 82 personas han sido asesinadas, de las cuales 34 eran aspirantes o candidatos a un cargo de elección popular. La de este martes ha sido una jornada particularmente violenta. En Cuauhtla, Morelos, asesinaron al candidato suplente a presidente municipal, Ricardo Arizmendi. En Tamaulipas, muere Gerardo Guadalupe Gallegos, vicecoordinador de campaña del candidato a alcalde de Padilla, Manuel Silvestre Ruiz. En Chiapas disparan contra la casa de Lenín Pérez Hernández, candidato a presidente municipal de Coapilla por el PRD. Y en encarnación de Díaz Jalisco, atacaron a Gilberto Tito Palomar, candidato de Morena a la presidencia municipal. Recibió cuatro disparos y va gravemente herido. Por su parte, la consultora integral le tiene a Chiapas como la entidad con más candidatos asesinados con ocho, seguido de Guerrero con seis y Michoacán con cuatro. ¿Y qué dice la autoridad? Porque de acciones ya no hablamos, pero el gobierno federal dice que la cifra es muy inferior. Es la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. A la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Esto es el número oficial de candidatas y candidatos. En este clima se da la renuncia de candidatos. Tan solo en Zacatecas se presentó el caso de 200 mujeres. El INE investiga posible violencia política de género. En Michoacán hasta el 25 de abril sumaban 19 aspirantes que renunciaron por amenazas del crimen organizado. En Guerrero la violencia provocó que hasta el 18 de mayo 16 candidatos renunciaran y otros cuatro suspendieran sus actividades proselitistas. Pero las renuncias se multiplican a lo largo y ancho del territorio. Por si fuera poco, hay declinaciones, reacomodos y alianzas entre políticos y partidos de todos los sabores y colores. En Yucatán el PRD se quedó sin candidata a la gubernatura. Yasmín López, conocida como Tina Tuyup, declinó a favor del abanderado de Morena y se lleva una gran parte del electorado. En Xochimilco, el exportero americanista Adrián Chávez deja su candidatura por Movimiento Ciudadano y se suma a la campaña de Santiago Taboada, candidato al PAN-PRI, PRD a la jefatura de gobierno de la capital. Alejandra del Moral, excandidata al gobierno del Estado de México, deja al PRI y se suma a Morena, aunque sus activos son realmente bajos, pero mediáticamente sí golpea al tricolor. Así que nos aproximamos al último tramo de la elección con un país cubierto por la violencia que mata candidatos o los obliga a dejar sus aspiraciones y otros políticos que buscan acomodarse con quienes podrían ganar. La información que tengo, volvemos al estudio. Buenas tardes y déjenme darle la bienvenida a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, que hoy presentaron este reporte previo a la jornada electoral del 2024, trabajada evidentemente por Integralia. Luis Carlos, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Estamos llegando a la recta final. Hemos venido a lo largo de todos estos meses platicando de muchos temas, uno de ellos, lamentablemente, el de la violencia electoral, que también es parte de este reporte previo. ¿En qué situación y cómo nos debe de preocupar esta escena, este escenario de violencia? Luis Carlos, buenas noches. Paco, muy buenas noches. Pues mira, como este reporte establece, esta es la elección más violenta en la historia de México, más lo que se acumula en los próximos tres o cuatro días. El resultado ya es grave porque significa que se ha silenciado a los candidatos por el temor a ser asesinados y que a muchos otros se les ha sometido y que en los próximos años que gobiernen sus municipios, sus regidurías, pues van a estar como correas de transmisión al servicio de los intereses de grupos delincuenciales. Ese ya es un dato muy preocupante que ya ocurrió y que creo yo que es probablemente el aspecto más nocivo de algo que está colapsando, engulliendo a la democracia mexicana. Caray, a ver, ya yéndonos a otra parte del reporte de Integralia, Luis Carlos, aquí yo siempre he manejado, lo acabo de hacer hace apenas unos momentos, señalar que la contienda aún no está definida. El voto, el voto de los mexicanos, de casi un poquito más de 99 millones de mexicanos, lo emitiremos el domingo. Ese día se va a definir. Sí, pero me llama la atención el inicio de este reporte en donde hablas de los escenarios y de las perspectivas. Primero, nosotros decimos aquí que hay un problema severo de las encuestas, que hay una divergencia enorme. Dos, nosotros estimamos que las encuestas están sobreestimando a Claudia Sheinbaum. Pensamos que la diferencia real que hay a nivel de la cancha del juego no es la que están tratando de proyectar. Hoy mismo, en cuatro medios de circulación nacional, se proyectaron encuestas que, en mi opinión, buscan generar la idea de que el arroz ya está completamente cocido, de que ya no hay nada que hacer. Sí creo que hay un esfuerzo de propaganda que están usando encuestas para distorsionar la realidad. Y eso, ¿qué es lo primero que quiero resaltar? Asimismo, pensamos que una vez deslactando esta sobre representación de la candidata Sheinbaum y tomando en consideración que pensamos que la elección se ha venido cerrando, por supuesto que las probabilidades hoy de que Sheinbaum gane la presidencia son mayores que las de Xochitl Galvez. Pero las condiciones que existen hoy de ese resultado son muy diferentes desde las de hace tres meses. Pensamos nosotros que, por lo tanto, el resultado y el margen que exista dependerá de dos cosas principalmente. Uno es de cuánta gente sale a votar. Y aquí, si entre más gente salga a votar, la probabilidad de que tenga más votos la oposición crece. Y la otra también importante es la capacidad de movilización del gobierno y de Morena, de sus bases de apoyo, de los beneficiarios de programas sociales. ¿Qué tanto puede hacer que salgan a votar? ¿Y qué tanto ellos van a votar por Morena o van a votar por otro partido? Esas cosas las desconocemos. Yo tiendo a pensar, Paco, que esta elección va a ser más participativa que otras. Creo que se ha gestado en un segmento de la población la idea de que hay que votar. También en Morena se ha gestado la idea de que hay que defender la transformación, de tal forma que creo, y esto es una muy buena noticia, que más gente va a salir a votar. Interesante, porque sí será una gran, gran elección, más allá del número de posiciones a elegir, sino sobre todo la participación. Dentro de todo esto, ¿a qué deberemos de poner especial atención? Miren, yo creo que el próximo domingo primero hay que poner atención a la apertura de casillas a las 8 de la mañana. Siempre hay casillas que abren tarde por una u otra razón. Dos, hay que poner atención en cuántas casillas dejaron de instalarse. Siempre el INE tiene una tasa muy, muy alta, que el 99.99% se abre. Se van a instalar 170 mil. Es una cantidad gigantesca, y casi siempre el INE lo hace bien. Esperemos que eso funcione. Luego habrá que estar esperando a lo largo del día incidentes. Siempre hay incidentes de todo tipo. Una de las cosas que nosotros ponemos aquí en este reporte como riesgo es que pueda el crimen organizado intervenir en casillas para tratar de cambiar la votación o que quiera inhibir el voto. Eso casi nunca ocurre el día de la elección. La verdad es que en México, afortunadamente, las elecciones son pacíficas, pero habrá que ver si no hay incidentes en algunos lugares como Chiapas, como Guerrero, como Michoacán. Hay que verlo. Luego, cuando cierren las casillas a las seis de la tarde, las medios de comunicación y encuestadoras privadas podrán dar a conocer sus primeras estimaciones de encuestas de salida. Es decir, ¿quién ganó las gubernaturas? Habrá que ver quién sale, quién no sale. Nosotros vemos que hay dos o tres elecciones muy competidas, que hay que ponerle mucha atención a Veracruz, donde puede ganar la oposición, la Ciudad de México, donde puede ganar la oposición, y Morelos y Puebla. Son muy competidas estas cuatro. Hay otras cuatro que ya están prácticamente decididas, que son Tabasco y Chiapas para Morena, Guanajuato, Jalisco, y probablemente Yucatán para la oposición, pero estas cuatro son muy competidas, hay que tener un ojo. Y luego, en la noche, ya que cierren las casillas, pues habrá que ver la información del conteo rápido del INE. El conteo rápido del INE se va a dar a conocer alrededor de las 10, 10 y media de la noche, y ahí con mucha precisión vamos a saber cuántos votos obtuvo, qué porcentaje de la votación obtuvo, Sheinbaum y Xochitl Gales. Y después de ese periodo, después de las 11 de la noche, el INE dará a conocer los conteos rápidos de la elección de las nueve gubernaturas. Y después de la medianoche, el INE también va a dar a conocer un dato que probablemente sea el más importante del próximo domingo, que es la composición del Congreso de la Unión. Porque de esa composición del Congreso de la Unión dependerán los pesos, contrapesos que tendrá el próximo gobierno, gane quien gane. Esos son, bueno, son los momentos clave de este próximo domingo aquí en el que estaremos llevando voto por México. Déjame preguntarte dos cosas más rápidamente, Luis Carlos. Hablaste de Ciudad de México y Veracruz. ¿Cuál su importancia de estas dos gubernaturas en juego, sí, y el momento en el que están pasando? Bueno, la Ciudad de México por razones obvias es la capital del país, es el segundo padrón electoral más grande del país, es la economía más dinámica y más relevante. Y además, simbólicamente, porque aquí se asientan los poderes de la Unión. Entonces, imagina que, por ejemplo, gana Shema la presidencia. El hecho de que la oposición ganara en la Ciudad de México sería un contrapeso muy simbólico. Recordemos que en 1997 la transición y la alternancia que se dio en 2000 empezó en la Ciudad de México cuando Cuauhtémoc Gárdenas ganó la primera elección abierta que hubo para jefe de gobierno. Entonces, es muy relevante en muchos sentidos. Y la otra es Veracruz. Veracruz es la cuarta entidad económica poblacional del país y claramente si esa elección la gana Pepe Yunes, el candidato de oposición simbólica, política, presupuestaria y poblacionalmente es muy, muy importante. Por eso es que estas dos entidades que son las más competidas de lo que nosotros detectamos en este momento de las que están en disputa porque hay varias, como ya dije, que van a ir a Morena o van a ir a la oposición, pero estas dos, creo yo, que son las que más atención van a recibir porque son las que tienen un más alto grado de competencia en este momento. Así es. Luis Carlos, déjame salirme un momento del reporte que es muy importante, tiene temas muy interesantes. Déjame preguntarte algo. Siempre hay dudas del electorado de cómo votar. Vamos a recibir en esta oportunidad, habrá casos en los que recibiremos tres, cuatro, cinco o hasta seis boletas para poder marcar nuestra intención, nuestro voto. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Nada más eso, yo creo que es lo más importante. ¿Qué es lo que no debemos de hacer para no anular, para no invalidar nuestro voto? Bueno, lo que no se debe hacer es votar por dos partidos que postulen a candidatos diferentes. Es decir, si tú votas por el Partido Verde y por el PAN, que el Partido Verde postula a Sheman y el PAN postula a Xochitl, pues se anula el voto. Mi recomendación es que para quien quiera votar por Xochitl o por Claudia, tiene dos maneras de hacerlo, o vota, cada una de ellas es apoyada por tres partidos, entonces pueden votar por los tres partidos que la apoyan, pueden votar por dos que la apoyan o por uno que las apoye. Entonces, creo yo que siempre es mejor o es más claro decir, a ver, de los tres partidos que apoyan a una o a otra, ¿cuál me gusta más? ¿A través de qué partido le voy a dar el apoyo a mi candidata favorita? Entonces, Tacho, es nada más un recuadro de un partido. Creo yo que eso es mi recomendación, grosso modo, para no cometer equivocaciones y además para no solo votar por la persona que quieras que sea presidenta, sino además hacerlo a través del partido que en tu opinión representa más lo que tú quieres. Y lo mismo en caso de las gubernaturas. Ahora, en el caso de las senadurías y de las diputaciones federales, las cosas pueden empezar a complicarse porque en algunas entidades, por ejemplo, en el caso de Morena, que va en alianza con el Verde para la presidencia, en algunas entidades van separados para competir por senadurías. Entonces, ahí se empieza a complicar, por eso yo sugiero que se escoja un partido y que se vayan decidiendo cargo por cargo a través de qué partido apoyas a la persona que quieres que sea elegida. Es correcto. Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradecido por todos estos detalles, siempre de información, por este reporte muy útil del previo a la jornada electoral del 2024 y esperamos tener comunicación el próximo domingo. Claro que sí, Paco. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis Carlos Ugalde.